¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy vuelvo a grabar en esta improvisada estación de trabajo con, ya podéis ver, el MacBook Pro, el micrófono Rode y ayer cuando estuve subiendo y editando el vídeo me llamó poderosamente la atención a pesar del ruido exterior que hay aquí o sea, podéis imaginar, tengo el mar a mis espaldas hoy no hay tanto viento como ayer, allí había bastante viento y en cambio, la verdad es que sonaba con bastante calidad el audio y estoy súper contento Bueno, hoy quiero hablaros de una cuestión en particular esta cuestión en particular que os quiero hablar es de lo que se ha liado en OpenAI ¿Qué es lo que ha pasado en OpenAI? Pues lo que ha pasado es que al CEO lo han despedido el CEO de OpenAI se ha ido a, iba a irse a Microsoft y cuando parecía ser que Microsoft le había abierto los brazos un montón de empleados de OpenAI dijeron que si ese tío no volvía, ellos se iban bastantes empleados y de fondo de todo esto y os estoy usando pues todo este hilo de este amigo de Carlos Santana, Carlos Santana que explica en este hilo qué es lo que ha ocurrido en OpenAI con algo que le llaman Q+. Bueno, lo que dice en esencia es que en OpenAI hay, digamos, dos tendencias una que él llama aceleracionista y la otra que él llama frenacionista es decir, gente que quieren avanzar en la innovación de todo lo que están descubriendo y gente que quieren pisar el freno dentro de las distintas líneas de investigación de OpenAI hay una especie de proyecto que se llama QAsterisco donde parece ser que han descubierto una forma un salto, una evolución de OpenAI donde el sistema podría trabajar con matemáticas elementales pero eso les pone en una tesitura en el que si esa línea de investigación donde ya esta inteligencia artificial funciona con matemáticas elementales y como dice nuestro amigo Carlos Santana con cierta creatividad pues esto podría ser un salto tecnológico enorme y en ese sentido algunos se habrían asustado bastante y querían pisar el freno y otros querían acelerar y en todo este esquema de cosas pues dice con bastante gracia en uno de los vídeos y he retuiteado el hilo Carlos Santana que tienen en esta especie de carrera de coches de Fórmula 1 pues OpenAI está a kilómetros por delante Microsoft va al rebufo de OpenAI como inversor y parcialmente propietario que es de OpenAI y Google con su proyecto de inteligencia artificial ni siquiera ha salido de boxes Google que es un fabricante de coches que lleva toda la vida haciendo eso y Apple mientras tanto está en una carrera de motocross o sea va con motitos haciendo cosas es decir que es verdad que OpenAI va en ese sentido y bueno Carlos lo explica mejor de lo que yo estoy explicando hay una serie de líneas de investigación en OpenAI que se llama aprendizaje aprendizaje por reinforcement learning algo así no sé cómo traducirlo aprendizaje reforzado sería quizás la expresión entonces lo que quiero decir con esto es que OpenAI sigue evolucionando y si ChatGPT2 en su momento fue un avance tremendo es decir la posibilidad de conversar resumir textos explicar cuestiones resumir temas crear esquemas de temas incluso planes de dietas todo lo que ya sabemos que hace en OpenAI pues parece que estamos ante un nuevo salto una nueva línea de investigación de hecho en los diarios ya generalistas ya están hablando de Q asterisco como de algo que podría poner en amenaza a la humanidad que los matemáticos están preocupados es decir por lo que yo he leído de Carlos simplemente estamos ante otro nuevo salto evolutivo y claro da miedito da miedito da miedo las posibilidades porque OpenAI va a toda absolutamente toda pastilla y esto da cierto vértigo lo cierto es que creo que estamos ante una nueva revolución industrial ante un cambio de paradigma absoluto ya esto no va de smartphones de portátiles de hardware de videojuegos esto tampoco va de la nube esto va de otra cosa la inteligencia artificial no solo va a cambiar muchos trabajos simplificar muchas cosas sino que va a ofrecer posibilidades que yo ahora mismo creo que si tuviera que hablar con algunos sería con los escritores de ciencia ficción que son los que nos podrían dar las claves de por dónde va por ejemplo yo pienso y estoy pensando en voz alta a nivel de vigilancia electrónica pensad simplemente esto vigilancia electrónica bueno ya hay ya hay reconocimiento de caras reconocimiento de gente por su forma de andar y de hecho por ahí hay he leído artículos de aplicaciones sistemas de reconocimiento de gente que aunque vaya tapada simplemente por los patrones de movimiento del cuerpo ya pueden identificarlo y ya ha ocurrido en algunos de los últimos mundiales que Interpol pues cazó a muchísima gente que estaban en busca y captura y que fueron a un estadio y los pillaron claro esto a mucha gente le da terror ¿no? el tema de la vigilancia electrónica le puede parecer algo algo espectacular da miedo claro que sí pero yo pienso en muchas profesiones como por ejemplo cualquier trabajo de oficina un contable un abogado un psicólogo un gurú toda la gente que venda por teléfono que esté en centralitas telefónicas pero incluso hablamos de periodistas hubo algunas actualizaciones de OpenAI que tuvieron que cerrar o sea funciones de Open no actualizaciones sino funciones que tuvieron que vetar porque causaron alarma alarma social y en los próximos 10 años sí es cierto que va a haber bastantes cambios y una de las cosas que pienso es que la inteligencia artificial pues se va a fusionar con todo lo que es el hardware por ejemplo Apple habla de su shock yo tengo aquí un portátil MacBook Pro con un procesador M1 Pro con el que estoy sumamente contento a nivel de gestión de batería rendimiento todo estoy muy contento creo que no hay mejores máquinas y tienen partes que se llaman Neural Engine Google también tiene sus procesadores nuevos los Google Tensor aplicaciones que están pensadas para trabajar con inteligencia artificial y de momento pues lo que hacen principalmente es edición de fotografía gestión de batería muchas funciones funciones muy avanzadas pero que que no son en absoluto un ápice de lo que podría pasar en un no muy lejano futuro pensad en asistentes virtuales que sean realmente útiles yo por ejemplo tengo este sencillo reloj que es el Amazon Fitbit que es pues un smartwatch en realidad es un procesador conexión bluetooth a mi teléfono móvil sensores me monitorea el sueño yo puedo ver mi esquema de sueño monitorea las pulsaciones la respiración tiene un montón de sensores no es un Apple Watch bastante más caro bastante más completo pero dentro de lo sencillo que es hace muchas funciones que es lo que le falta a este smartwatch este smartwatch de los baratos de los que valen muy poco dinero le falta que con la inteligencia artificial adecuada pues pueda adelantarse por ejemplo aunque ya lo hace por ejemplo en base al estudio de mis patrones de sueño y de hora de levantarme me surgiera la hora que me tengo que acostar pero podría por ejemplo trabajar de forma muy proactiva en mi salud detectando señales de yo que sé ronquidos cualquier tipo de cuestión a nivel de vigilancia electrónica que nuestros móviles que son instrumentos mucho más completos que este smartwatch tienen altavoces tienen mejor conectividad ya son máquinas que controlan multitudes es decir ya los gobiernos tienen tecnologías para saber si hay una gran concentración de gente en una zona y dejarlos sin conexión a internet siempre pensamos en los peores usos de la tecnología ¿verdad? pero a nivel de medicina el análisis de imágenes diagnósticas está resultando ser mucho más eficiente y ya lo he comentado en algún podcast en base a artículos que se han publicado las inteligencias artificiales convenientemente entrenadas son capaces de hacer diagnósticos de imágenes escáneres tumorales y tienen una tasa de éxito mucho mayor que médicos humanos bueno a nivel de medicina pues puede ser muy interesante ¿no? muy interesante ese trabajo de ayuda que nos pueden dar ¿no? a nivel de conducción autónoma pero imaginad todo eso multiplicado por mil imaginad vamos a ponernos en plan ciencia ficción imaginad a nivel de enseñanza imaginad que a nivel de enseñanza tenemos inteligencias artificiales que se adaptan a cada niño trazan un plan de aprendizaje y pues habrá niños que es el problema de muchas clases ¿no? tienen niños mezclados niños más inteligentes más capaces que aprenden a un ritmo diferente de otros y una inteligencia artificial si puede a lo mejor supervisado por un maestro si puede guiar a esos niños al nivel que necesitan y los que sean muy muy genios pues pueden avanzar con mucha más soltura sin necesidad de ir a remolques del resto de la clase y los que necesiten más ayuda pues pueden tener esa ayuda y salir adelante esto es muy interesante el problema como siempre es que va a ocurrir cuando resulte mucho más económico pagar por paquetes o por tiempo de proceso de inteligencia artificial como se ve en la trilogía la edad dorada a pagar humanos que se cogen bajas por maternidad que tienen vacaciones que enferman que se jubilan a los que les tienes que pagar despidos una inteligencia artificial puede trabajar 24 horas recogiendo llamadas organizándote citas controlando el tráfico aéreo o elaborando la contabilidad y los impuestos de una empresa o respondiendo a consultas legales y preparando escritos para presentar en un juzgado todo eso y mucho más pero aquí es cuando algunos hablan de la renta básica universal es decir que los estados graben con impuestos a las empresas tecnológicas de forma que los humanos puedan tener una renta básica universal esto puede ser interesante para algunos pero también puede ser tremendo porque los problemas sociales que podrían haber serían tremendos imaginad por un momento que tuviéramos una renta básica universal del salario mínimo ahora imaginad que tuviéramos un salario mínimo de 1100 euros y te paguen por no hacer nada o quizá por hacer unos cuantos servicios comunitarios bueno podrías mudarte en vez de irte a grandes ciudades con precios de alquiler muy caros tu esposa y tú podéis iros a cualquier sitio y con los dos sueldos vivir con bastante comodidad una vida tranquila sin estrés pero ¿qué tipo de vida sería esa? una vida sin propósito una vida donde cada día sea igual al día anterior donde realmente no te sientes valorado tú mismo porque sientes que estás estancado y que lo único que estás esperando es a morirte subirían los suicidios en ese caso aumentarían las depresiones nos convertiríamos simplemente en votantes ¿qué pasaría con la inmigración? cuando mucha gente dirían oye vete a Europa porque en Europa te pagan una renta básica universal ya no es que en Europa sean ricos es que en Europa te pagan por no trabajar wow yo pienso y es una cosa de la que he escrito bastante en mis dos libros sabéis que tengo autopublicados dos libros vidas en red volumen uno y dos y hay uno y hay uno que se llama el plan el plan nauta el plan nauta es una novela corta que está en mi primer libro mi primera colección de relatos donde hablo de inteligencias artificiales orientadas al gobierno de países enteros y al gobierno de distritos el gobierno local es decir inteligencias artificiales que pues te van a permitir no solo me voy a mover por aquello de de hablar y disfrutar de este teléfono de este micrófono inalámbrico inteligencias artificiales que que van a ser mucho más eficaces que funcionarios públicos a la hora de administrar y de hacer predicciones pues por ejemplo diseñar ciudades de forma mucho más eficiente rutas de autobuses rutas de trenes suministros de agua de electricidad crear ciudades desde cero y no solo crearlas sino administrarlas predecir el crimen por ejemplo ciudades donde pueda decir mirad en esta ciudad estos son los hurtos que ha habido los crímenes los robos las violaciones por lo tanto vamos a poner más vigilancia electrónica en estos barrios vamos a mandar más apoyo policial y vamos a investigar lo que está ocurriendo y también vamos a tomar medidas a lo mejor necesitamos realojar familias o necesitamos establecer planes de formación de empleo yo que sé todo esto con inteligencia artificial serían muchísimas horas de trabajo y un problema que es inherente a la condición humana la ineptitud es decir cometer errores trabajar desmotivados anunciar grandes proyectos pero que no tengamos ni la voluntad ni la gente capaz de llevarlo a cabo sí sí vivimos en una época en la que probablemente muchas cosas vayan a cambiar y sea una época de luces pero también sea una época como todas las épocas de cambios donde mucha gente no se va a adaptar al cambio no van a querer formarse prepararse cambiar de trabajos y eso pues les va a pasar factura alcoholismo dependencia etcétera bueno en cualquier caso creo que vale la pena estar muy presentes y os recomiendo en serio a este creador de contenido Carlos Santana Carlos también él escribe él hace vídeos donde habla de cada desarrollo de OpenAI y la verdad es que está haciendo un trabajo fantástico en YouTube pues nada amigos saludos desde este pequeño retiro vacacional donde estoy unos días cuando veáis este vídeo ya estaré de vuelta a casa decidme si os interesan estos temas de inteligencia artificial decidme qué tal el sonido qué tal el formato de vídeo y os mando salud y respeto a todos vosotros puñitos arriba y hasta pronto viva viva la libertad como diría mi ley viva la libertad viva la república de hombres y mujeres libres de vidas en red hasta pronto de vidas en red 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 o la paloma de vidas en red